Este año se cumple el aniversario número 25 de la saga Matrix Y en todos los cines de nuestro país se está presentando la nueva versión remasterizada en 4K Así que nos encontramos hoy en Cinearte Villa del Mar Para contarte esto y mucho más, junto a mi compañero de mic y de podcast Aquí, Neo Max, en acción Todo a través de las cámaras de los K del cine Matrix, saga de ciencia ficción que se estrena en 1999 Con Matrix, después dos secuelas, Matrix Reloaded y Matrix Revolution Entre medio aparece Animatrix, lo cual sería una antología de animación Que haría de enlace entre la 1, la 2 y la 3 y además le daría un pequeño background Protagonizado por Kenny Rips, Lauren Fitchburn, Carrie Ann Moss y Hugo Weaving Con un presupuesto de 63 millones logra recaudar 463 La película entró rápidamente en la cultura popular debido a tres desconceptos A la parte filosófica de lo cual hablaba la saga Al tremendo apartado de los efectos especiales y al muy icónico estilo de los personajes Logró ganar múltiples premios, entre ellos Oscar a mejor montaje, sonido, edición de sonido y efectos visuales, como no En el año 2021, Lana Wachowski, saga Matrix 4, que sería la entrega final de la saga, trayendo a todos los protagonistas Pero resulta un fracaso tanto en críticas como en taquillas Y esto nos lleva el día de hoy, se supone que va a salir la número 5 Ya no en la dirección, las hermanas Wachowski, como director, Drew Goddard Lana estaría en la parte de la producción Y sería un punto de inflexión que Lana esté ahí Porque Kenny Rips dijo que él solo participaría si es que Lana le pide que retome su papel en la quinta película Ya 25 años de su estreno, vamos a preguntarle a la gente ¿Qué tal recuerda las películas? Si es que las vieron alguna vez, si es que es su primera vez ¿Qué recuerdan de ella? Así que ahí vamos con las preguntas ¿Cuáles son sus nombres? Liz Lina Beatriz Fernando ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones cuando la vieron? Hoy yo estaba chiquitito y quedé así como ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es eso?! Y es súper impactada porque sobre todo me gustó mucho la fotografía Pero la estética que tenían los personajes, la ropa que usaba, me impresionaba mucho Sí, era chico, de haber tenido unos 5 años Y me gustó mucho la ciencia ficción que tenía ¿Qué significado tiene para usted la trama filosófica de la película? Tú tienes esta idea de que la realidad de las que vive el día a día no es la real, valga la redundancia Y está esta idea de salir de como la burbuja en la que estás atrapado Y es un concepto que se trabaja genial en la primera película Pero también tiene esto que uno la puede ver y la puedes disfrutar tanto como por la estética que presenta Como por esta línea filosófica que tiene Tiene un poco como esto del mito de la caverna Como del despertar y de el cuestionarte un poco la realidad Es muy interesante ese punto de vista Como Neo pasa de cuestionarse su vida común como trabajador a encontrar la matriz Se puede ver en varios casos Como a veces cuando uno cuestiona, no sé, las relaciones laborales, el sistema económico, etc. Eso iba a decir yo ¿Qué les pareció si es que la vieron la abuchada parte 4? Me gustó pero más por la nostalgia de poder volver a ver a Ken O'Ribs en otra faceta Siguiendo la trama de la película no era tan buena pero sí la tengo cariño A la última Concuerdo Uno la ve por nostalgia porque piensa Ah mira hace 10 años, 20 años, 25 años Uno ve a los personajes y te dan ganas de seguir viéndolos en la pantalla Y seguir sabiendo qué es de ellos La escena favorita, la que más recuerda y la que más le impactó Yo tengo la mía I know Kung Fu I know Kung Fu Show me Nosotros estábamos hablando de esas que nosotros aparte hacemos Kung Fu Entonces Kung Fu ¿Te hace Kung Fu? Sí Saludos a la escuela Saludos a la escuela, soy le fat, viña del mar A mí me gusta mucho la escena de la oficina Y ese como tono verde que tiene Thomas Anderson Sí, eso es mío Sí, la de las pastillas No tienes que elegir entre la roja y el azul You take the blue pill The story ends You wake up in your bed and believe whatever you want to believe You take the red pill Mi escena favorita para los que lo querrán saber es la escena cuando le sacan el bicho a la guata Y al otro día fue el jardín, secuelas o hasta hoy en día ¿Crees que la tecnología hoy en día con el avance de la inteligencia artificial pudiese llegar a ese punto que vemos en la película? Yo creo que sí Quizá en la película se muestra como más fantasía Pero podría ser, ¿por qué no? La guía es una herramienta más como de trabajo y de investigación quizás Pero utilizarla como para automatizar tanto la sociedad Puede que lleguemos a ese punto, pero también puede que no Porque la guía igual depende mucho de los recursos naturales Me parece un poco loco llegar a ese punto Si tuvieses que elegir un mundo perfecto, sin daño medioambiental, sin consecuencias para los animales Pero que sea una simulación o la crua realidad que vivimos hoy en día ¿Cuál píldora tomarían? Sabiendo que la roja es la crua realidad y la azul es esta ilusión Fácil ¿Sí? No, la realidad ¿La realidad? La realidad como es ¿Tengo un premio para ustedes? Es la mejor test ¿Me gustó? Marcó un precedente en mi vida Y sin más que añadir, nos vemos para un próximo estreno, para un próximo reestreno Una nueva película, una nueva aventura, una nueva experiencia Adiós